Ustedes, al igual que a mí, les han preguntado de una vez ¿Cómo es tu familia? Y ustedes no empiezan a decirle Mira, mis hijos son de esta forma, de esta otra forma O ustedes no empiezan a decirle Mira, mi esposa es más o menos así ¿Qué hacen ustedes normalmente? Muestran una foto, así de simple Porque ellos no son algo que no existe Son algo que existe Mira que simple es lo que les estoy explicando De la misma forma, cuando nosotros decimos en la iglesia ¿A dónde está Cristo? No lo demostramos, lo mostramos Esa es la gran riqueza de la fe ortodoxa De esta fiesta que celebramos el día de hoy Del triunfo de la ortodoxia Nosotros podemos decir Ahí está nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo Ahí está su santa imagen No tenemos que empezar a descubrir una filosofía Cristo no es una filosofía Cristo no es libro Cristo está presente entre nosotros Esa es la riqueza del pueblo ortodoxo Y eso es lo que conmemoramos y celebramos en este día Del triunfo de la ortodoxia Un poco más tarde, al final de la divina liturgia Vamos a hacer una procesión saliendo a las calles Con nuestros santos íconos En testimonio de la presencia real De nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo Entre nosotros Vuelvo a repetir lo mismo No como una ideología Como una persona Y como un Dios Que se hace Negar los íconos Es negar la encarnación misma De Cristo Que pobre y que triste una iglesia Que no tenga íconos Es una iglesia en la cual La encarnación está limitada En la iglesia ortodoxa Desde antaño y hasta nuestros días La iconografía No es un adorno para el templo Es un testimonio real De la presencia de Dios Con nosotros En nosotros Por nosotros No hablamos de un Dios Lejano, distante Hablamos a un Dios A quien podemos No tan solo demostrar A quien podemos Mostrar Y esa es la riqueza Del pueblo ortodoxo Y eso es lo que celebramos El día de hoy Leíamos en el Evangelio De San Juan El día de hoy Cuando encontraron a Felipe Felipe era de Zayda Y Felipe A yo a Natanael Le dijo Hemos hallado a aquel De quien describió Moisés En la ley Y le dice Natanael Le dijo De Nazaret Puede ser algo bueno Y Felipe le dice Ven Y ve No le dice Mira, siéntate Tomémonos un café Te voy a explicar No Ven Y ve De la misma forma El día de hoy Los quiero invitar a lo mismo Y a la gente Que no está en esta santa iglesia Vengan Y vean La iglesia es una experiencia Visible A nuestros ojos Sensible A nuestro corazón Escuchable A nuestros oídos Tangible En nuestras manos Degustable Con el cuerpo Y sangre De Cristo La iglesia No es algo Para ser leído Es algo Para ser Vivido Vengan Y vean Las maravillas Que hay En la iglesia No lo han visto Se lo han perdido Nunca tarde Las puertas De la iglesia Del corazón De cada uno De nosotros Siempre abiertas Para decirle a ustedes Y a todos Los que quieran tener Una vida nueva Y vida en abundancia Y vida de belleza Real Vengan Y vean Muchas personas Dieron su vida Con tal de defender Los íconos No estaban defendiendo Un trozo de madera No estaban defendiendo Unos pigmentos Estaban defendiendo Nuestra forma de vida De Cristo encarnado De un Cristo cercano De un Cristo real De un Cristo presente No de un Cristo distante No de un Cristo El cual tenemos que pensarlo Sino que un Cristo Que podemos verlo Y que podemos degustarlo A través de su cuerpo Y de su sangre Esta riqueza Del pueblo ortodoxo Le costó la vida A cientos Y miles de personas Que con tal de defender Esta forma de vida Basada en la verdad Y la realidad De un Cristo cercano Dieron su vida El día de hoy En nuestras casas Todos debiéramos tener Esta imagen de Cristo La imagen de la Santísima Virgen María No como un adorno No como un arreglo En un lugar especial En un altar En nuestra casa Reyendo algo De esta riqueza De la iglesia A nuestros hogares En Rusia En el siglo XX Miles de personas También murieron Por causa de los íconos Por defenderlos Ponían los íconos En el suelo El ejército comunista Y les decían A los monjes y monjas Pisoteen los íconos Escúpanlos O los vamos a matar ¿Qué dijeron ellos? Con valentía Y gallardía Dijeron Son santos íconos Y dieron su vida Uno tras otro Me tocó verlos Con mis ojos En las tumbas De los santos Mártires En Rusia En el siglo XX Con tal de no pisar Un santo ícono De no escupir El rostro De nuestro Señor Esa es la riqueza De nuestra iglesia Ortodoxa Defendida Con la sangre De nuestros mártires Por eso el día de hoy Cuando salgamos A la calle Con los santos íconos Hagámoslos Con la profunda alegría De este Cristo A quien podemos Ver Sentir Escuchar Y degustar Este Cristo Que quiere vivir En nosotros Que quiere hacer morado En nosotros No un Cristo distante No un Cristo No un Cristo Que no le importa Lo que te pase Un Cristo Que quiere vivir En ti Ya no vivo yo Sino Cristo Viva en mí Dice San Pablo En Gálatas 2.20 Hagamos que Cristo Viva en nosotros Seamos Ese ícono De nuestro Señor Al hacerle espacio En nuestras vidas Dejemos de lado Toda idolatría Pasajera y temporal Toda cosa mundana Y hagamos espacio Para la presencia De nuestro Señor En nuestras vidas Al final De la escritura El día de hoy De aquí en adelante Veréis El cielo abierto Y a los ángeles De Dios Que suben y descienden Sobre el Hijo Del Hombre Y cosas mayores Que estas Verás Hermanas y hermanas Los íconos Son la maravilla Más grande Que tenemos En nuestra iglesia Y son para ser vistos Con nuestros ojos Pero también sentidos Con nuestros corazones Doy gracias a Dios Por esta iglesia Por su iconografía Maravillosa Maravillosa La cual ha podido crecer Para la gracia de Dios Para que personas Entristecidas Personas Apesadumbradas Personas con ansiedad Y con tristeza Entran a nuestro templo Día tras día Aquí en Providencia En este oasis De paz Se sientan Los minutos Mira los íconos Y dicen Gracias A Dios Eso es lo que hemos hecho En esta iglesia Un oasis Un arca de Noé La cual puede salvarnos Del diluvio De la tempestad De la fealdad De la burla Del mundo Frente a la realidad Y la belleza De nuestros santos íconos Eso es lo que llamaban A los apóstoles Vengan y vean Y los vuelvo a llamar A todos ustedes Los que nos ven A través de nuestra transmisión Vengan Y vean La maravilla Que hay En nuestra santa iglesia Un Cristo vivo Un Cristo presente Un Cristo amado Un Cristo amoroso Un Cristo transformador De nuestras vidas Dejemos de lado De ver tanta basura Cada día Y comencemos a ver La belleza De nuestro señor Dios Y salvador Jesucristo A él sea todo honor Y toda gloria Que su bendición Descienda sobre vosotros En nombre del Padre Del Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y el Espíritu Santo